Con esto nos vamos, un saludo para todos los DJs de Tala y Fulgur A Teleto Torpete, wey wey Este es la cumbia de un nuevo apache que un día salió de su guarida Este es la cumbia de un nuevo apache que un día salió de su guarida ¿Qué es lo que pasó? ¡Hey, hey! ¿Qué es lo que pasó? ¡Hey, hey! Se desmayó, se desmayó, se desmayó Este es la cumbia de un nuevo apache que se paseaba en la calle sin guaranches Siempre trataba de cazar a cerveza, pero ese nuevo siempre tenía perreza Y nuevamente, el chico de las manos ligeras Julio Martez Y nuevamente, el chico de las manos ligeras La cumbia de un nuevo apache que se paseaba en la calle sin guaranches Que un día salió de su guarida, es de la cumbia de un lobo apache Que un día salió de su guarida, y que lo que pasó, que lo que pasó, que se desmayó, se desmayó, se desmayó Esta es la cumbia, la cumbia de un lobo apache, que se paseaba en la calle sin guarache Siempre trataba de cazar a sorpresa, pero ese lobo siempre tenía tenista ¡Suscríbete al canal!